Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret He aquí la sierva del Señor Hágase en mí según tu palabra Ha nacido un salvador Este es mi mundo No lo compartiré con un niño Aquí no hay sitio para dos reyes Como un escorpión recién nacido Bajo el pie Matad, matad Matad, matad La matanza de los inocentes Fue en vano En el pueblo de Nazaret El niño Jesús se hizo adulto En Galilea Juan el Bautista predicaba Contra los pecados del sucesor de Herodes No me da miedo tu poder en la tierra Herodes Antipas Porque si yo no te aviso Te aseguro que morirás en pecado Y el Señor me pedirá Responda de tu vida Arresta al profeta Te exijo que Le arrestes Exiges Esa es una palabra muy fuerte, querida Debes recordar Que tienes razón Según la ley de Moisés Hemos pecado Yo soy la voz De aquel que predica En el desierto Preparad los caminos del Señor Benditos los puros de corazón Porque ellos si verán a Dios Las multitudes acudían a escuchar las palabras de Jesús Los lisiados y los enfermos acudían para ser curados Puedo ver ¿Qué? ¿Puedo ver? ¿Qué pasa? Jesús de Nazaret Ha curado a un hombre ciego ¿Quién? Jesús de Nazaret Y los pecadores para ser perdonados Tu fe te ha salvado Ve Y no vuelvas a pecar ¿Vieron cómo se restauraba la vida Donde no había vida? ¡Lázaro! ¡Sal fuera! ¿Y cómo se proveía alimento Donde no lo había? Lo siento Solo hay uno No tenemos más Tienes que ir a Jerusalén Toda la ciudad te espera No, Judas Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los ancianos y los sacerdotes del templo Será condenado Será entregado a los no creyentes Que le azotarán Se mofarán Y le matarán Luego Al cabo de tres días Resucitará Fue aquí En Jerusalén Donde empezó el juicio y la pasión De Jesús de Nazaret ¡Jerusalén! La que era ciudad fiel La que estaba llena de justicia Se ha convertido en una ramera ¿No lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿No se os ha dicho desde el principio? ¡No! ¡No! Dinos, maestro ¿Qué debemos hacer? Esa mujer ha sido descubierta en adulterio Debería ser castigada Según la ley ¿Qué dices tú? Aquel que esté libre de culpa Que tire la primera piedra Los romanos han matado a cientos de personas Jóvenes, ancianos, vidas cegadas Sin piedad, sin juicio Tenemos que combatir a la espada con la espada Aquel que toma la espada Terminará muriendo por la espada Mi corazón está turbado Y mi mente confusa Tienes que ayudarme a ver la verdad Si un hombre no vuelve a nacer Nicodemo No puede ver el reino de Dios Dios ama tanto al mundo Que ha enviado a su hijo Para que quien crea en él No muera y pueda tener vida eterna Ha enviado a su hijo al mundo No para condenarlo Sino para que se salve a través de él No estaré con vosotros mucho más Te seguiré a donde quiera que vayas Daré mi vida por ti Esta noche, antes de que el gallo cante dos veces Habrás negado tres veces incluso que me conoces Mi señor, nunca Esta es tu hora, Judas La hora de las sombras Oh, maestro Traicionas a tu maestro Con un beso Se nos ha informado del hecho de que te proclamas Hijo de Dios Yo te pregunto En nombre del Eterno ¿Eres tú El Mesías El Hijo de Dios? Lo soy Dios mío ¿Habéis oído? Y veréis al Hijo del Hombre Sentado a la derecha Del poder de Dios Escucha, oh Israel El Señor nuestro Dios El Señor es uno ¿No te das cuenta de que tengo poder para liberarte o crucificarte? ¿Y picarte?